Muy bien, seguimos conversando con Diego Flores, él es empresario, editor, primo de Flores Silva, pero además está afectado personalmente a nivel familiar por la cuestión de los presos políticos en Domingo Arena. Y evidentemente su talante intelectual y su capacidad de hombre pensante y ciudadano uruguayo en esta columna lo hace trascender hacia la visión global o integral de esta hegemonía de poderes políticos y financieros que están muy vinculados a una ideología política como lo es el marxismo cultural. Y todo eso está simulado en el país, estamos haciendo como que vivimos una democracia en plenitud y claro la visión exterior que se tiene el Uruguay es un país que es la mosca blanca, es el país con más estabilidad institucional. Es cierto, hay alternancia del poder, bueno después de 15 años hubo ahora una que regañadientes va llevando las cosas ahí más o menos y vienen los empresarios como dice Diego que los conoce, muchos de ellos por su actividad y vienen de algún modo convencidos a través de esa simulación, pero se encuentran con que es un país muy caro con una presión fiscal muy alta, no es competitivo porque tiene costo de primer mundo pero después hay un mercado que no es de primer mundo, no son competitivas las productividades por eso mismo pero a su vez porque hay una dinámica en la relación laboral con los sindicatos que empiezan a ver, che pero estos sindicatos tienen un poder de chantaje, son extorsivos, son patoteros y además están fuertemente ideologizados, no son sindicatos profesionales eminentemente técnicos son fuerzas políticas ideológicas que están en una tarea política revolucionaria digamos para construir un país distinto y le hacen la guerra a los empresarios y también al gobierno pero no alcanza con eso, dice che pero mirá que van a poner personería jurídica no, pero a nosotros los empresarios no nos importa lo de personería jurídica no es el tema, es más, mirá, es mejor que hayan sindicatos libres se juntan 4 o 5 muchachos con otras muchachas y resuelven organizarse en sindicato y nos vienen a plantear las cosas de buena manera y arreglamos porque hay que hacer una buena relación laboral en todo sentido y la empresa le va a decir lo que se va a disponer salarialmente de acuerdo a las capacidades que tiene por el momento y después se va viendo no, pero vos sabés que acá no es así acá está todo reglamentado y reglado a través de consejos de salarios o sea, es preceptivo que se vaya a consejos de salario y se determina lo que ahí se arregla de acuerdo a esos sindicatos que el gobierno acepta que el gobierno dice que van a ser los sindicatos que representan a los trabajadores con los cuales van a colegislar la materia laboral ¡Pah! pero eso era Mussolini, ¿no? Sí, sí, sí y es muy loco porque es un retroceso que además viene hoy nos alarma porque aparece como el dato sobresaliente pero que en realidad ya lleva 30, 40 años por eso, viste que lo reactivó Sanguinetti ese tema cuando puso los consejos de salario y que en realidad fue una solución práctica políticamente muy poco inteligente porque en realidad consagró le dio la llanta de repuesto a los partidos de izquierda que necesitaban para, por ejemplo enfrentar momentos de crisis de liderazgo como el que viven ahora entonces nada es casual la gravedad adquiere connotaciones que asustan que esa sensación de preguntar a los gritos de madrugada ¿dónde está el piloto? recordando aquella película brillante es la que vivimos siempre porque tú fíjate tenemos una coalición republicana de gobierno que convive con la idea impuesta por el relato y la izquierda de que la dictadura aquí comenzó en el año 68 con lo cual los partidos fundacionales e incluso el Frente Amplio están rehenes de una deuda que naturalmente asumen con la sociedad y que es impagable eso habilita una situación muy curiosa porque la doble condición de ciudadano y trabajador supone que en la primera como ciudadanos cada cinco años eligen tienen la opción de militar en la fuerza política que escojan y concentrar todos los esfuerzos para obtener legítimamente el poder y luego desplegar aquella idea que los animó sucede que cuando pierden se enfrentan a una situación muy particular no reconocen el hecho y comiencen a trabajar como si estuvieran en una elección permanente en campaña permanente fogoneando ideas que van a contramano con la posibilidad de que aquel sector que ganó pueda esgrimir ensayar su solución su propuesta para ver si fracasa o tiene éxito y bajando dos o tres escalones en nivel de discusión de la sociedad o sea bajan tres niveles los temas que instalan como temas a debatir tú lees las plataformas reivindicativas de los gremios y las asociaciones civiles que se le pegan y tú descubrís que lo que están hablando es de política económica nacional están discutiendo la filosofía que sostiene la estructura del Estado tal como está concebida y que de alguna manera exhiben los que representan esa idea lo que sucede es que no encuentran oposición y por momentos uno hasta tiene que agradecer la crisis de liderazgo general que tenemos porque es la que evita que la situación sea más grave o que los tiempos sean más cortos en el drama que estamos viviendo porque lo cierto es que en el elenco de gobierno ya no es que no existan líderes que no existen no hay estadistas no hay legisladores que tengan la capacidad de mirar el futuro y esbozar una idea a propósito ya no te digo de los próximos 50 años de los próximos 5 años los próximos 10 años que son años además bien delicados Rubén que es lo que más me más me tiene este inquieto porque son años en los que el mundo está discutiendo destinos el mundo está dirimiendo el mapa está generando nuevas tensiones nuevas fuerzas y nosotros seguimos discutiendo nuevas alianzas geopolíticas con nuevas tensiones geopolíticas y nosotros seguimos discutiendo acerca de la naturaleza de la marcha atrás del cangrejo sin terminar es un hombre que camina para atrás y pronto que el tema es otro así las cosas veo bastante complejo el futuro inmediato y temo que estamos desaprovechando oportunidades que la geopolítica y las circunstancias de la política en el mundo hoy nos está brindando de una manera brutal señales brutales se está emitiendo el mundo hoy como tú decís y nos está indicando otro nivel de resolución de temas otras exigencias mucho más profundas como bien decís tú se ha instalado un debate del cangrejo si camina para atrás la naturaleza del cangrejo capaz que toman un poquito de vuelo y discuten si los ángeles tienen alas que se yo capaz tenemos suerte lo cierto es que mientras tanto no es casual no es casual Rubén que el tema central de esta obra teatral montada esta simulación me encantó la idea me encantó sea el tema de los derechos humanos la política de género todo el marcado en el pasado reciente es lo único que tiene la izquierda para exhibir como reivindicación como logro porque por lo demás cuando uno se pone a revisar no tienen un plan económico alternativo no tienen un plan para la enseñanza no hay planes no hay alternativas con lo cual los uruguayos nos encontramos ante el dilema de fuegos o sartenes de alguna manera freír nos terminan friendo igual a nuestra sociedad la situación peligrosa además de si se desarticula la coalición si directamente ya viene el demonio con su cuerno y vamos al infierno directamente sin llegar a ese extremo lo que yo creo que a esta coalición le está haciendo falta a la sociedad le está haciendo falta al sistema político a la propia izquierda a la propia izquierda le hace falta tensión la tensión que la puede dar únicamente una derecha sana constructiva coherente no extrema hablo de con gente más estudiosa ¿no? con gente que tenga más visión de estadista una visión del Estado un plan de Estado y hasta incluso una izquierda también más moderna con gente más instruida que se genere una tensión más lícita claro pues yo estoy convencido Rubén te voy a hacer una analogía cuando cuando seleccionado uruguayo de fútbol le toca jugar contra equipos muy bien armados que juegan bien la selección juega mejor los problemas nuestros se dan cuando el rival es como nosotros o peor que es lo que poco nos viene sucediendo el no tener yo estoy convencido que una derecha que la solución no hay que desesperar pasa por allí hay que fortalecer los espacios en los partidos fundacionales hay que armar las salas derechas que en la medida que estas funcionen y prosperen la izquierda va a mejorar porque va a tener una oposición que con sus frenos y sus limitaciones la va a obligar a ser más creativa y a generar soluciones más concretas porque hasta ahora Rubén hasta ahora la soledad en la que viene gobernando el Frente Amplio es tan grande que ni siquiera tiene que enfrentar con rigor la prueba de presentar ideas proyectos en realidad viene gritando en la esquina como gritábamos todos en el año 70 en los años 80 y con eso parece ser suficiente que se alcanza con eso llegó un momento al guión al guión de nuestras vidas Rubén hay que darle sentido hay que darle contenido y eso esta coalición tal como está estructurada parece no no poder hacerlo entonces es el momento en el que debemos dejar de quejarnos y debemos empezar comenzar a ocupar espacios a promover ideas y a propugnar porque quienes nos representan decididamente lo hagan ser un poco la materia prima digamos que las asociaciones sociales la sociedad organizada la sociedad civil programas como este ser la materia prima de la promoción de masa crítica empezar a generar masa crítica en la sociedad elevar la mira ya dejarnos de quejar ya no sirve no es la pena no te hagas mal la sangre te sube la presión para que empezar a hacer una crítica más profunda estoy de acuerdo contigo si te parece seguimos por ese lado en la próxima columna y podemos empezar a decodificar en donde está el país de la simulación casos puntuales como se están simulando cosas que no vale la pena simularlas más gracias Diego definitivamente un abrazo que pases muy bien Diego Flores conversando con nosotros en su columna de los jueves nos vamos nos vamos nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para saber en donde estamos chau